Bienvenidos a la nave del misterio y por encima ahora dice que se recorta pues menos. Pues mira, os voy a decir lo que tengo esta semanita. Así por encima y después cosas que vayan saliendo y cosas que se me ocurren a mí. Esta tarde me hacen una entrevista en el canal Ilexi, que es un chaval aquí de Palma de Mallorca, Alejandro, que tiene un canal de misterios y cosas así. Me dijo, hacerme una pequeña entrevista, le dije una y dos. Y eso hoy. Mañana tengo una colaboración, unos colegas que es bitácora de Galileo, que hacemos un podcast y tal y yo salgo ahí hablando un poquito y mañana toca el tema de fantasmas. El viernes tengo el vídeo, bueno el vídeo, tengo un directo con Thomas Klaus, señores. Así que por favor, pasaros al directo con Thomas Klaus y estamos allí en colegueo, que yo el necesito. Es mi primer directo. Necesito el apoyo de los suscriptores. Así que yo lo pido desde aquí, con colaboración y con confianza y porque nos queremos todos, ¿no? Aquí estamos porque nos queremos y el que no nos quiera, pues que se vaya. ¿De acuerdo? Así que os pido que vengáis al directo y estemos ahí y yo tenga ahí, digamos, a mi afición. ¿Sabes? Si voy a un campo a jugar, es como el fútbol o el baloncesto o el tenis o donde sea. Si tú vas con tu afición te sientes más arropado. Pues es lo que quiero yo, ¿de acuerdo? Así que yo os diré y os enteraréis a qué hora va a ser el directo, el viernes, y nos lo vamos a pasar bien, ¿de acuerdo? Allí no vamos a salvar la humanidad, pero vamos a ir a pasárnoslo bien y a tener ahí experiencias. Y, bueno, y luego también tengo un vídeo que quiero hacer de Sobrecabrera, que es una isla de aquí pequeñita que tenemos en las Islas Baleares, aquí Pegaja Mallorca, que ahí pasó una tragedia muy grande, ¿sabes? El paraíso se convierte en infierno. Vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo? Es una historia muy famosa, tal, pero yo os voy a dar mi punto de vista y cosas que he ido recopilando por ahí, ¿de acuerdo? Y, bueno, ahora ya que estamos así metidos en confianza y yo me pongo así relajado, os voy a enseñar un pequeño vídeo que yo salgo en el vídeo dos o tres veces. A ver si me lo... bueno, yo creo que son dos, pero a lo mejor es algo más por ahí, porque a mí me gusta chupar cámara más que un tonto un lápiz, como se suele decir. Y es de cuando salió el movimiento 15M, y yo estaba pensando y digo, gracia mía, cuando salió el movimiento 15M aquí en España, pues parecía que la gente había despertado. Te lo juro, yo iba allí a las concentraciones estas que hacían, y aquí en la plaza de España de aquí de Palma, pues había gente acampando, había gente... Yo por la tarde hacían meetings, el pueblo hablando, ¿sabes? Buenas ideas. Y a mí me gustan las buenas ideas. Y yo vi eso como un resurgir de la gente y decir, esto no, no, no puede ser, la política como la tenemos, vamos a cambiarlo. Y aquí estábamos teniendo mucha fuerza, porque empezó y pum, 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 y es que lo expandimos hasta el resto del mundo. Fue brutal, ¿sabes? Éramos indignados, y seguimos indignados. Pero yo veo que de esas grandes ideas y de ese movimiento tan, tan, tan grande, otros políticos decían, bueno, pues montar vuestro partido político. Y se formó un partido político, que es Podemos, que yo los voto, y de momento seguiré votándoles. ¿Sabes? Cada uno vota al que quiera, ¿sabes? Yo no me voy a pelear contigo si tú has votado a Vox. Si eres un nazil, o eres un asqueroso, da igual que seas de Vox, o seas de Podemos, o seas del PSOE, o seas del PP, o seas de Ciudadanos. Si eres un asqueroso, eres un asqueroso. ¿Que votes a alguien contraria a mí? Pues, no nos vamos a pelear por eso, ¿de acuerdo? Eso espero, ¿sabes? Cada uno vota al que quiera, y yo de momento, pues voto a esos. Pero veo que este partido calmó la furia del pueblo. ¿Sabes? 15M teníamos ahí una fuerza y un movimiento que estabas ahí, que estabas saliendo a las calles, que diciendo, aquí no nos para ni nadie. No, no nos para ni un camión. Y de repente... Calma total. Tú estás así, ves una bola de paja, así de esas del desierto pasar. Y la gente parece que ya no estamos indignados. Cuando debiéramos estar más indignados que nunca. O sea, yo te digo que, para mí, ese momento, recuerdo brutal, ¿sabes? Ese fue un resurgir de la bestia que se despertaba, pero después, ¡puf! Se me hizo y ahí nos quedamos calmados, y aquí no ha pasado nada. Bueno, os voy a poner estas imágenes, que os he hablado que íbamos ahí, gracias a manifestaciones, y nosotros íbamos para allí, me daban latas de spray, con mi colega íbamos poniendo carteles, y poníamos ahí los bancos, aquí te roban, o con tu dinero compran armas, o los borbones a... Bueno, da igual. Ahora os voy a poner el vídeo, espero que con la música no me la censuren. Yo tenía una bomba repuesta así de fondo, que era genial ahí. No, my people, today, friends, don't raise the night, en inglés, the Wisconsin, ¿qué queréis con diga? Es así. Pero bueno, os voy a poner el vídeo, y a ver si sois capaces de encontrarme en el vídeo. Yo le presto a ir en el subtítulo abajo, ¿qué estoy yo? ¿qué estoy yo? O sea, que me vais a encontrar. Y estaba más ceporro, ¿eh? Ahora que me doy cuenta... Y ahora mira que me engordé un par de kilos, pero ahí estaba... Comía niños, como estos de... el Q, ¿no? Vaya, vaya conspiración, colega, vaya conspiración. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Donald Trump? ¿Dónde está Donald Trump? Donald Trump está llorando en las esquinas. Está ahí en una esquina llorando ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Que me han quitado, que me han quitado! Ese tío estaba siempre acostumbrado a salirse con la suya, en sea en lo que sea. ¿Sabes? Siempre ganaba. Este hombre siempre ganaba. Si Donald Trump, el tío este se iba, tenía hoteles y casinos, y el tío cuando iba al hotel decía que no quiero que me sirva ninguno de color. ¿Sabes? Este tío es un racista. Y es un racista. Y a mí la gente racista, pues, no me cae bien. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, esto es para otro tema y no vamos a entrar en política cada vez que entramos. Pero yo intento que no. Pues bueno, mirar este vídeo, yo creo que os va a molar, es de baja calidad, porque tiene, es cuando salió el 15M, ¿sabes? Ya tiene bastantes años. Y encima lo cogí ahí mal grabado de que lo vi por ahí. Y está bonito, ¿sabes? Tú te ves ahí la gente, el pueblo unido. Jamás se le ha vencido, coño. Pues sí, nos vence, pero es que no estamos unidos. Y es lo que pasa. Y claro, individualmente somos unos pardelas que nos hacen así. Y sale volando, pero que nos unamos, que nos unamos, a ver quién nos toma pata en la boca. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.